Establece la constitución de decidir si queremos que siga esta situación o queremos un cambio. Y la mayoría de los venezolanos quieren un cambio. Así que yo, en primer lugar, convoco a todo el pueblo venezolano, la unidad convoca a todo el pueblo venezolano a restituir el hilo constitucional. Que este gobierno, con gusto, ha voto. Y eso se traduce en cómo restituimos los demócratas el hilo constitucional y el golpe que acaban de dar. Y así también le digo a los periodistas, hemos estado, además de otros compañeros, quien habla, ha estado contactando gobierno a gobierno para alertar a la comunidad internacional en la situación en la que ha entrado Venezuela. En una situación que no queríamos, indeseable completamente. Nosotros no queríamos llegar a este punto. Hay que ver todo lo que tuvimos que sortear para poder llegar hasta donde estamos. Todos los abusos que hemos tenido que tolerar, todos los atropellos, pedirle a la gente paciencia. Pero dijimos siempre, hasta un límite, que pasaron las rayas. Se comió el semáforo del señor Maduro. Y muy cobardemente, además, antes de comerse el semáforo, que se lo iban a comer.